sigue siendo necesaria. Vamos a cambiar completamente de tema. ¿Al grupo suyo o al que le gusta? Ah, me gusta One Direction, sí, me encanta. Este miércoles este grupo británico va a, por fin, ¿verdad?, llegar a Chile después de hace un año y se afrontan para recibir a sus ídolos en el Estadio Nacional. ¿Sabe que esto se dio a conocer hace un año y las entradas se agotaron prácticamente en cosas de... Si no, iba a decir semanas, me atrevería a decir días, días. La Marcelita me ratifica que fueron días. Marcelita va a One Direction, ¿no? Pero yo iría, yo iría. Más de 100.000 personas han comprado entradas para asistir a este concierto en su gira Where We Are. Sí, pues, son 100.000 las personas, como usted dice, que se espera que vayan, no solamente el miércoles, porque es miércoles y jueves. ¿Y sabe cuál es el gran negocio de esto? Bueno, porque van, en su gran mayoría son adolescentes que no deben tener 14, 13 años y tienen que ir acompañados de los padres, entonces... Y que comprar dos entradas. Exacto, no es una entrada la que se compra, sino que generalmente son dos hasta tres, entonces... ¿Sabe además el problema que...? Alguna vez me explicaban ese negocio de los conciertos juveniles que se llenan muchas veces por la cantidad de padres que tienen que acompañar. Yo he visto además que ha habido quejas de las direcciones a través de redes sociales, porque no les dejan acampar esta vez. Sí, pues, en esta ocasión... Oye, a ver, esto no es chacra, pues. Oye, sí, para los Jonas Brothers parecía un campamento gitano, fuera, con el respeto y el cariño que le tenemos a la comunidad gitana. Es que no... Oye, pero hay una calle, hay gente que vive, hay gente que vive, no hay baños, no hay sistema de salud, no van al colegio, dice la Marcelita, pero ¿cómo? O sea... Ahí está esa imagen, ¿eh? Uno no puede llegar y andar acampando por la vida. El Estadio Nacional que ha sido vallado para evitar esas imágenes que usted hacía referencia. Imagínese yo armar una carpa acá afuera. No, ¿por qué no? No, pero no se puede. Bueno, el día del evento del Estadio Nacional... Pero si usted le falta nada más tener una cama ya acá en el canal. Yo alguna vez viví muy cerca al canal, vivía en Francisco Puelma. Bueno, el evento va a abrir sus puertas a las 3 de la tarde para congregar a estas fanáticas que van a disfrutar el show que dicen que dura hora y media. Está bien. Hora y media. Hora y media de Where We Are, ese show de One Direction que promete ser revolucionada, sobre todo Santiago y la vida de las más povencitas. Este grupo es británico. Sí. Yo estuve investigando ellos durante la noche. Los que los confundía con los Jonas Brothers. Son como la misma... No, pero son como la misma... Se van a venir todas las Directioners contra usted en Twitter. No, pero si a las fanáticas de Justin Bieber se le dicen las Believer, las fanáticas de One Direction. Directioner. ¿Sí? Sí. ¿Es verdad o está chamoyando? No, en serio. Directioners. Directioners. Ah, mira ahí. La coca. ¿Ve que le gusta? Me gusta. Está bien, pues. Oye, estamos preocupados, ¿no? Hablando del deporte. Sí. ¿Por quién? Para Arturo Vidal. Para el rey Arturo. Arturo Vidal. Es cierto, ¿verdad? Lleva un par de semanas sin poder jugar, con molestias, problemas en su rodilla que se inflaba y ahí estaba muy preocupado, ¿verdad? Incluso Jorge Sampaoli envió a dos médicos de la selección de Chile para ver cómo se encuentran. Está complicada la situación con Arturo Vidal porque...